Hola, en Nominap puedes configurar si cuando tus empleados ganan horas extras y superan los dos salarios mínimos, si se desactiva el auxilio de transporte o si no se desactiva. Ingresa a configuración, avanzada, editar configuración. Aquí encontrarás horas extras y recargos afectan el subsidio de transporte. Si eliges que sí, al superar los dos salarios mínimos, se deshabilitará el auxilio de transporte en tus empleados. Si eliges que no, esta opción permanecerá activa. Finaliza con la opción guardar.